Estamos junto con Walter Vivas, que nos va a comentar las actividades que se están por realizar. Bueno, es así. Buenos días chicos, ¿cómo andan? Bueno, este año hemos arrancado ya casi en febrero, en enero se descansó un poquito. Y bueno, hace dos días pasados hicimos un torneo muy lindo, como hacemos siempre en conjunto con el Club Argentino de Servicio, que me pareció bárbaro cuando me pidieron las chicas para hacer ese evento, para recaudar fondos para juntar útiles escolares, que me pareció bárbaro y salió muy lindo. Eso lo hicimos el día miércoles y jueves. Y bueno, ya hoy justamente tenemos la iniciación del torneo veterano, como hacemos todos los años, con más de 10 equipos, se va a jugar los días martes y jueves. Muy bien. Bueno, también, como ya veíamos, la cancha también se está acomodando. ¿Cómo vienen con eso? Buenísimo. Hace poquitos días ya pusimos, que habíamos comprado después de la fiesta del caballo, habíamos comprado lo que era temas cabreadas, temas chapas, perfiles, que es lo más caro para el techo. Así que ya hace dos o tres días pusimos las cabreadas y ya en estos días vamos a empezar a poner lo que es el techo, que es lo último que está faltando, porque ya mientras esperábamos esas cosas, fuimos adelantando un montón de revoques, aberturas, un montón de cositas. Muy bien. Y después, bueno, ¿otras actividades que estén realizando tanto aquí como, porque sé que prestan mucho el lugar? No, seguramente. Ahora actividades, como te dije al principio, el torneo del CAS, el torneo que comienza hoy, en unos días más, yo calculé 15 días más, estamos esperando que se vayan estos calores para empezar otra vez con la escuelita de fútbol de mi primer gol, siempre bajo la conducción de Maquinita Palavecino, que es el que tiene la escuelita de fútbol. Y bueno, más adelante iremos viendo si hacemos un torneo de categoría libre, porque ya también se los viene el campeonato de primera división en el ascenso, que también está presente nuevamente. Así que cosas que se van haciendo y bueno, mientras que se vaya pasando el tiempo y viendo qué se podría ir haciendo para seguir generando dinero para que esta obra siga avanzando. Bien, con respecto a la escuelita, ¿los chicos vienen a inscribirse? ¿Todavía está abierta la inscripción? Sí, sí, seguramente. Ahí en el cartel indicador del club está el número del profesor, después está el número mío. Ya tenemos un montón de chicos anotados, otros clubes han seguido trabajando, pero bueno, me pareció que por razones de calores es lo mejor que se ha hecho para descansar un poco y para arrancarlo a partir de marzo, para arrancar con todas las ganas de cómo hacemos todos los años. Bien, el tema de la escuelita, ¿hace cuánto vienen ya con esta trabajando? Hace más de... va a ser 5 años con este año que está trabajando Maquinita. Tenemos ganas de empezar a hacer algo de fútbol femenino, también de chiquitas, de corta edad. Así que vamos a ir agregándole más cosas y a futuro, para el año que viene, ya ir haciendo las categorías de inferiores, que la Liga, lógicamente, los va exigiendo a todos los clubes que estamos participando en distintas categorías. Bien, ¿y las expectativas para la Liga de este año? Yo creo que bueno, ha habido cambio de presidente, yo creo que algunas cosas se van a modificar, es lógico, gente nueva, gente que tiene ganas de seguir trabajando por nuestra Liga, que no es fácil, porque yo siempre digo, hay mucha cantidad de clubes y a veces para ponernos de acuerdo todos no es fácil. Pero bueno, los tenemos que ayudar, como yo siempre digo, en todo. Entre todos los clubes tenemos que ser los que es el fútbol de Bragado, que tienen mucha riqueza y tenemos la prueba y la meta, que hay muchos chicos que han llegado a primera división, que lo están haciendo acá en Junín y en muchos lados. Así que hay buen semillero para seguir trabajando. Muy bien, bueno, no sé si querés agregar algo más. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre. Yo creo que en estos días tenemos algo que no lo queremos tirar todavía al aire, pero va a haber una primicia linda, que va a ser una cena quizás con un jugador de capital, pero bueno, hasta que no tengamos confirmado la fecha y esas cosas, no lo queremos decir todavía. Pero vamos a hacer muchas cosas más para Riga y Platense, porque estos días he escuchado que lamentablemente lo que era la filial, no sé qué pasó, pero bueno, es como que no está más. En un momento nosotros, como organizadores que éramos antes, como que teníamos ese proyecto tan lindo después de 30 años, lo cedimos a la juventud y bueno, no ha funcionado, no sé por qué motivo. Así yo creo que, bueno, iremos a hacer cosas nuevas para que esto siga siendo para Riga y Platense, y que el Riga y Platense tenga un lugar para ver los partidos cuando esté terminado este salón, y muchas cosas más, y ayudar a Riga y Platense y no a Riga y Platense. Yo siempre dije, acá en Ciudad de Chiquita los tenemos que llevar entre todos, el salón ya siempre va a estar disponible para aquel que le haga falta y llegue a un acuerdo para que lo usen a aquel que realmente le haga falta. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.